El viernes 9 del 11 en la Universidad Nacional de Cuyo en el aula magna una conferencia sobre pobreza, desnutrición y primera infancia sobre políticas públicas necesarias para erradicar este problema que tenemos para eso hemos convocado a un especialista en el tema que es Gastón Vivo Gasparotti que es doctor en economía política y especialista en deuda social de la primera infancia la idea es que se tenga un conocimiento y crear una conciencia de la deuda social en primera infancia que se está padeciendo a nivel nacional y más que nada lo que es la desnutrición y cómo afecta el desarrollo del capital humano vuelvo a repetir, es este viernes 9 a las 20 horas en la Universidad Nacional de Cuyo en el aula magna una conferencia con entrada libre y gratuita esperamos que todos se puedan sumar y participar y tomar conciencia de esta problemática que estamos viviendo a nivel nacional desde Cruz Roja Argentina filial San Rafael apoyamos la tarea de CONIN teniendo en cuenta que nuestra misión principal es erradicar el sufrimiento humano y atenuar la vulnerabilidad de las comunidades así que nuevamente invitarlos a esta conferencia recuerden este próximo viernes a las 20 horas en el aula magna de la Universidad Nacional de Cuyo es importante justamente porque se van a dar herramientas desde las políticas públicas para poder erradicar la pobreza la desnutrición y bueno todas las situaciones de hostilidad que está viviendo la primera infancia que es el futuro de nuestra generación chau Gracias.